Bueno, hoy día estamos en el distrito de Lleguín, gracias al alcalde Almundo que nos ha acogido a todos los alcaldes de toda la provincia de Recuay. En estas reuniones donde se tratan temas netamente de la problemática de todos nuestros distritos, en este caso hemos venido a ver el tema de la problemática del transporte público que está inmerso en todos los distritos dentro de las vertientes de la provincia de Recuay. La intención de estas reuniones es que tanto las autoridades de todos los distritos pues escuchen las necesidades que tiene cada distrito y darle las soluciones adecuadas en una forma transparente y de diálogo con la población. Hoy día nos hemos reunido con los 10 alcaldes digitales acá en este hermoso distrito de Lleguín, donde hemos llegado a diferentes conclusiones en mejora de los servicios de transporte público en nuestra provincia de Recuay. Del mismo modo también se ha discutido el tema del nuevo plan vial que va a recibir en la provincia de Recuay en la mejora de todos nuestros caminos vecinales y nuestros caminos de raduna. Estamos trabajando de manera muy amigable, también de una manera de trato directo con todos los alcaldes digitales de la provincia de Recuay de forma unida en solucionar todos los problemas que tiene nuestra provincia. Viene coordinándose, viene trabajando en equipo, seguramente nosotros como hijos y la provincia como padres. Es la cuarta reunión a nivel de los alcaldes de la provincia de Recuay. Esta vez nos ha tocado ser sede del distrito de Lleguín. La idea de reunirnos es siempre seguir avanzando, tejer proyectos de integración, de desarrollo a nivel de la provincia de Recuay con los distritos hermanos. Dentro de ellos muchos objetivos, muchas problemáticas nos unen. La única manera, a pesar de los tiempos difíciles, es unirnos y juntarnos cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad y hacer algunas decisiones.